Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, hermano en Cristo, Jaime Cárenas, en este es su programa, Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en nombre de Patria, et Fili, et Spiritus Sanctus. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Señor Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia, envía tu Espíritu Santo y danos el entendimiento para sabernos guiar por tu palabra. En nombre de Patria, et Fili, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el decreto intervirifica que tiene que ver con las redes sociales. La sección 11, los sujetos activos de la información. La principal tarea moral incumbe en cuanto al recto uso de los medios de comunicación social a los periodistas, escritores, actores, productores, realizadores, exhibidores, contribuidores, directores, vendedores, críticos y demás que de algún modo intervienen en la realización y difusión de las comunicaciones, pues es de absoluta evidencia la trascendencia y gravedad de su cometido en las actuales circunstancias humanas, ya que pueden encauzar recta o torpemente del género humano, informando e incitando. Misión suya es, por tanto, tratar las cuestiones económicas, políticas o artísticas de modo que no produzcan daño al bien común. Para lograr esto más fácilmente, bueno será que se asocien profesionalmente, incluso si fuera necesario mediante el compromiso de observar un código moral en aquellas entidades que impongan a sus miembros el respeto a las leyes morales en las empresas y deberes de su profesión. Recuerden siempre que la mayor parte de los lectores y espectadores está compuesta de los jóvenes necesitados de prensa y espectáculos que les ofrezcan ejemplos de moralidad y les estimulen sentimientos elevados. Tristemente, obviamente los medios de comunicación no han escuchado este llamado de la iglesia, pero si escucharan, cambiarían el mundo. Procuren además que las materias concernientes a la religión se confíen a personas dignas y expertas y se traten con la debida reverencia. Las autoridades y sus deberes en los medios de comunicación social. Sección 12. La autoridad civil tiene peculiares deberes en esta materia en razón del bien común al que se ordenan estos instrumentos. En virtud de su autoridad y en función de la misma, les corresponde defender y tutelar una verdadera y justa libertad de la sociedad. Moderna necesita absolutamente para su provecho, sobre todo en lo que atañe a la prensa. Fomentar la religión, la cultura, las bellas artes, proteger a los destinatarios para que puedan gozar libremente de sus legítimos derechos. Además, la autoridad civil corresponde fomentar aquellas obras y empresas que, siendo especialmente útiles para la juventud, no podrían de otro modo ser acometidas. Por último, la misma autoridad pública que legítimamente se ocupa de la salud de los ciudadanos, está obligada a procurar, justa y celosamente, mediante la oportuna promulgación y diligente ejecución de las leyes, que no se haga daño a las costumbres y al progreso de la sociedad por un mal uso de estos medios de comunicación. Esa cuidadosa diligencia no restringe en modo alguno la libertad de los individuos o de las asociaciones, sobre todo cuando si faltan las cautelas precisas por parte de aquellos que, en razón de su oficio, utilizan estos medios. Téngase un especial cuidado en proteger a los jóvenes de la prensa de los espectáculos que sean permisos para su edad. Este llamado, mis hermanos, es muy importante que nos hacen aquí en la iglesia. Por favor, padres de familia, tengan cuidado. ¿Qué es lo que sus hijos ven? Yo sé que a todos se nos escapa ahorita una o dos cosas por lo difícil que es, ya que todo está mal, o al menos la mayoría está mal, pero tratemos de hacer lo posible nosotros por cuidar y filtrar qué es lo que nuestros hijos ven, por intentar mantener su mente lo más pura posible. Que no queden estupefectados con los medios de comunicación, con los celulares y tabletas. Limitemos esos usos a nuestros hijos lo más que podamos. Capítulo 2. Los medios de comunicación social y el apostolado católico. Sección 13. Procuren de común acuerdo todos los hijos de la iglesia que los instrumentos de comunicación social se utilicen eficazmente, sin la menor dilación, con el máximo empeño en las más variadas formas de apostolado, tal como lo exigen las realidades y las circunstancias de nuestro tiempo. Adelantándose así a las malas iniciativas, especialmente en aquellas regiones en las que el progreso moral y religioso reclama una mayor atención. En este tiempo reclama una mayor atención. Recuperar la moral y la fe. Apresúrense pues los sagrados pastores a cumplir en este campo su misión íntimamente ligada a su deber ordinario de predicar. A su vez, los laicos que hacen uso de dichos instrumentos procuren dar testimonio de Cristo, realizando en primer término sus propias tareas con su pericia y espíritu apostólico y aportando además en lo que esté de su parte, mediante las posibilidades de la técnica, de la economía, de la cultura y del arte. Han de fomentarse ante todo las publicaciones honestas. Ahora bien, para imbuir plenamente de espíritu cristiano a los lectores, debe crear y difundir una prensa genuinamente católica, bien sea por parte de la propia jerarquía eclesiástica o promovida por hombres católicos y dependientes de ellos, editada con la intención de formar, afirmar y promover una opinión pública en consonancia con el derecho natural y con las doctrinas y preceptos católicos. Yo conozco una radio que hace muy bien este trabajo, la radio Yeshua, la voz de Jesucristo. Si viven en Colombia, 1530 AM. Yo les recomiendo esta radio, muy formada, muy bella y sé, me consta al menos hasta donde yo puedo conocer la familia Henao, que es la que la dirige. Es una familia que da un verdadero testimonio de Cristo. No vacilan en su fe. Al mismo tiempo que divulgue y desarrolle adecuadamente los acontecimientos relacionados con la vida de la iglesia, debe advertirse a los fieles la necesidad de leer y difundir la prensa católica para formarse un criterio cristiano sobre todos los acontecimientos. Que la producción y exhibición de cintas destinadas al honesto descanso del espíritu, provechosas por la cultura y el arte humano, sobre todo aquellas que se destinan a la juventud, sean promovidas por todos los medios eficaces y aseguradas a toda costa, lo cual se logra sobre todo apoyando y coordinando las realizaciones y las iniciativas honestas, tanto de producción como de distribución. Recomendando las películas que merecen elogio por el juicio concorde y por los premios de los críticos, fomentando y asociando entre sí las salas pertenecientes a empresarios católicos y a hombres honrados. Miren mis hermanos, yo les pido de vez en cuando pongan una vida de un santo, una película de un santo, de un religioso, de alguien que consagró su vida a Cristo. Pongan su vida con su familia y vean una buena película. No sé si no han escuchado la de For Greater Glory o Los Cristeros, para los que no son mexicanos, yo les recomiendo busquen esa película, véanla, Los Cristeros o The Sound of Freedom, El Sonido de Libertad, entre otras buenas películas que pueden disfrutar y aprovechar en familia. Procuren hacerlo. Préstese asimismo apoyo eficaz a las emisiones radiofónicas y televisas honestas, ante todo aquellas que sean apropiadas para la familia, y que se fomenten con todo interés las emisiones católicas, mediante los cuales los oyentes y los espectadores son estimulados a participar en la vida de la iglesia, y se componen con las verdades religiosas. Con toda solicitud deben promoverse donde fuese oportuno las emisoras católicas. Hay que cuidar, empero, que sobresalgan por su perfección y eficacia. Que hoy se proponga ampliamente a través de los instrumentos de comunicación social, favorezca el sentido humano y la ordenación de las costumbres de los espectadores. Miren, mis hermanos, yo los invito. Si tú vas a tu trabajo en tu carro, en vez de poner esas radios que no te dejan nada, a veces hasta vulgares, mejor ponte una buena radio, o ponte en YouTube. Yo les recomendaría al padre Biden, al padre Carlos Yepes, al padre Ronald Pulido, a Fray Nelson Medina, que me fascina. La radio católica Yeshua, Hombre Nuevo para los de California, El Sembrador en California. Tantas radios buenas, católicas, EWTN, para los que estén por el centro del país. Se me escapa la de aquí. Revelant Radio, para acá, para el área de otros estados del oeste. Hay mucha, mucha información, mis hermanos. Hay mucho canal. Deja de escuchar esas radios que no te dejan nada. Y mejor ponte la radio católica, Radio María, Radio Visión, en Bogotá, Minuto de Dios. Tantas, tantas páginas y radios que podemos escuchar y verdaderamente aprender algo de nuestra fe. Si les gustan los videos que estamos haciendo, nuestros mismos videos, vete a los antiguos, donde decimos mucha formación, o voy a repasar la Biblia. Tenemos mucho que ofrecerles. Aquí su servidor y entre otros que obviamente mucho mejores que yo, pero o más formados. Yo simplemente creo que Dios me da la gracia que les puedo dar el toque humano de la vida diaria, porque pues yo soy uno igual que ustedes, ¿no? Entonces me da esa gracia de poder pues hablar de una manera más, quizás el lenguaje más propio de uno de lo que uno vive. Pero bueno, mis hermanos, intentemos dejar estas, esos radios, apoyar esos radios o canales paganos que no tienen nada que dejarnos y mejor apoyemos la evangelización, porque cada que vemos estos videos, digamos estos videos u otros videos, ustedes ayudan a que estos videos crezcan y el algoritmo los ponga como opción para otras personas que nunca lo han escuchado. Por eso yo no era muy amante de pedir que se suscriban, pero de verdad quisiera que esta evangelización llegara a más personas. Es buena evangelización. Estamos haciendo lo que la iglesia enseña. Estamos leyendo los documentos de la iglesia. ¿Qué mejor que eso? No hay mejor doctrina que esta. Entonces sí les pido, suscríbanse, un comentario, un like o si no les gusta, también pónganle que no les gusta, compartan los videos a quienes ustedes crean que les puedan ayudar. Y de verdad que les deseo un fuerte abrazo. Bendiciones desde Japón. Estamos aquí en Tokio. Pueden ver la belleza de, de, ahí se ve un poquito, la belleza de, me muevo para que alcancen a ver, la belleza de la vista que me tocó aquí. Un regalo de Dios de verdad. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios. Pues continuamos mañana. Bendiciones.